Música 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 ¡Viva la cumpleaños! ¡Aquí el basurrito! ¡Dale la vuelta, papi! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta, sí, ve! ¡Ay! ¡Así! ¡Norquín! ¡Norquín! Siempre me beso otra vez Tú me preparas Y espero siempre Escuchar esa mentira Usual que no me Deja marchar Confío Te acerques a mí Y bebo De tus manos sin ti Ay, eres tan belle y sexual Que no sé si Era mejor de ti Y yo ya te deseo morir Y puertas y clavos Y pares El orgullo Puede llorar Pero me arrepiento En el piso Donde sea incontable Cuando te amas Así Y muertas Cada parte De mí Que bello Son tus celos Te ofre Que siempre Es para que Se ve Te voy Evapor ¡Viva la Cumbillera! ¡Viva! ¡Viva la Cumbillera! ¡Viva! 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 Es para que ¡Viva! ¡Viva!